Bueno, presidente, una tarde totalmente exitosa. Sí, para la reunión, sí. ¿No está Capitán Sarmiento acostumbrado a estas cosas así? No, no, así que tanta gente no. Ya ha habido otro evento que ha habido siempre, pero no tanto. Pero no tanta. Tatán, ¿qué es lo que están haciendo los muchachos, los voladores? En este momento están haciendo acrobacia y vuelo de bautismo. El vuelo de bautismo Nico Ascare y el chico de Bozar de Arrecife. Y varios aviones, aparte del aeroclubo, varios aviones que han venido de afuera y están cooperando y haciendo vuelo de bautismo también. O sea, para la gente que nunca voló, acá tiene la oportunidad. Y mucha gente está volando, mucha gente se está sacando el gusto de volar. Y se anima. Y se anima, sí. La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente. Sí, porque... Aparte, lo lindo es ver a Sarmiento de arriba, porque abajo lo vemos. Lo vemos todos los días. Aparte, me impresionó un poco la gente que hace acrobacia. Se mueve lindo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que ya en este momento están haciendo acrobacia. No, pero está como ahí. Yo pensé que iba a haber gente, pero no tanto. Pero no tanto. Bueno, gente, me alegro mucho. Vamos a tratar de llevarle las imágenes estas a todo Capitán Sarmiento. Lo importante es la gente que está sentada, tomando mate, que vino a pasar una tarde. Si no quiere volar, vos no puede ver los aviones, tomar mate de familia. Me parece que eso es lo más lindo que tiene. Este día, este domingo a la tarde, que salió tan bueno con el clima. Y la gente que colaboró tanto en haber venido. Tatán, yo vivo en Capitán Sarmiento y quiero venir con mi familia a tomar mate el domingo a la tarde. ¿Qué costo tengo? Ninguno. Te podés venir, sentarte, traerte el perro pocero, tomar mate tranquilo. Nadie te va a decir nada. Además, tienen una cantina. La cantina está abierta hoy que hay festivales. Festivales. Bueno, gente, felicitaciones y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias.